Hicimos en zona deportiva siempre muy contentos que sigue siendo parte de la familia de producciones deportivas Cofiño Stahl y su marca insignia por supuesto Toyota. Sergio León es gerente de servicio y ha estado con nosotros en el programa antes Sergio. ¿Cómo estás? Qué gusto verte. Todo bien, muchas gracias. Gracias por la oportunidad de verdad. Muy agradecidos con ustedes por la cobertura y el apoyo. No hombre, muchas gracias. Y a ustedes también realmente por utilizar nuestro programa para llegarle a sus clientes con el tema de los servicios que es tan importante porque ya es la fase post-venta, digamos así, y ustedes tienen la red de servicios más grande de Guatemala que va increciendo. Entonces nos puedes dar un poco de cuál es el proceso y de los cambios que han habido alrededor de ese servicio. Pues bueno, a todos comentarles que tenemos 17 centros de servicio. Tenemos estos centros de servicio en el interior y en la capital. Exactamente. Con todo el equipo, con toda la mano de obra, la infraestructura en repuestos y todos los estándares que hoy por hoy manejamos en zona 5 y en todas las ubicaciones. Tratamos de acercarle el servicio al cliente y no que el cliente tenga que venir hasta acá. Exactamente. Y eso es importante en el sentido que están en todo el país, como tú lo dices, en el interior y en la capital. Y también que hay la opción de los servicios móviles. Sí, los talleres móviles llegan a todas las ubicaciones. Geográficamente Guatemala es muy extensa. Llegar a algunos lugares es muy difícil. Tanto que el cliente pueda venir con nosotros, nosotros llegamos. Con una cita previa, servicios móviles pueden llegar a hacer el servicio. Tenemos todo un taller, toda la infraestructura dentro de uno de nuestros carros móviles. Excelente. Hay, pues, para hacer las citas, varias mecánicas, me imagino, las ya ahora, me decimos tradicionales, son algunas nuevas, ¿no? Pero el WhatsApp, el PBX, la página. ¿Cuáles son las rutas para que la gente pase esos servicios? Las rutas son básicamente fáciles para el cliente. Tenemos WhatsApp, como bien lo mencionabas, el 1705 y las páginas web de las marcas que comercializamos. Ellos pueden visitar el website y ahí tener la información. Que ahora es muy importante, Sergio, que las citas se tienen que hacer. No puedes venir nada más como paracaidista con el carro y que te lo reciban. Sí, en este giro de negocio, pues, es algo nuevo, ¿verdad? Antes estábamos más acostumbrados cuando necesitábamos el dentista o el doctor que tenías que llevar citas. Y si te atrasabas, pues, había un tema ahí de por medio. Pero, básicamente, Cofiño Estal lo hace en resguardo y bienestar a los clientes. Por tres cosas. Primero, tenemos que garantizar que el asesor de servicio esté listo para tu llegada. Uno. Y dos, tenemos que tener al mecánico con los repuestos, que es la parte número tres. La recolección se hace días antes, horas antes de tu venida y tener listo, pues, todo lo necesario para realizar un servicio de alta calidad. Normalmente, ¿cuánto toma un servicio tradicional, digamos? Ok. En Cofiño Estal, un servicio en menos de 100 mil kilómetros, cualquier servicio, pequeño, mediano, grande, no debe de pasar, no pasa por una hora. Ah, ok. Con la cita previa, estamos listos con el técnico, estamos listos con el equipo y los repuestos que han estado el vehículo, debemos de estar desde la recepción, lavado, probado, en una hora. Excelente. Y ahí entra el elemento de las salas de espera, ¿no? Que son realmente muy cómodas. Sí, tratamos de construir un co-working para los clientes donde puedan estar, trabajar, aprovechar el tiempo. Tenemos internet, tenemos comida para los clientes, tenemos también bebidas, tenemos el servicio también de un área de trabajo para ellos, para que ellos en el momento que esperan puedan aprovecharlo. Excelente. Pues muchas gracias. Un placer verte. A la orden. Sergio León, que es gerente de servicios y realmente Cofiño Estal, en la red de servicios más grande de Guatemala. Y recuerden que tienen que hacer su cita, así que para nosotros es un gusto tenerlo siempre como parte de nuestra familia. ¡Gracias!